Eso dicen. No hay nada más salvo eso. Ya es bastante con eso. No hay nada más salvo. ¡Embullete! ¡Embullete y verás! Espérate, déjame lo ir. Cuidado, que hoy pueda ir para el piso. ¡Adiós! ¿Ves? Te he dicho para ir para el piso. Y para el piso fuiste. Le esquive para el lado que no era. Le esquive para el lado contrario al que era. Ah, coño, que hay una ahí arriba. Si te digo que no... Si te digo que no la había visto... No, pues no se ha gastado del Thor. Me ha vuelto por mí. ¡De puta! Me ha dado. Me ha pesado. No sé quién fue el listo que se inventó lo... Lo... Lo acantilado, los precipicios y todas estas cosas. Desde luego se corronó, ¿sabes? Se inventó estas cosas de los precipicios... Se queda a gusto. Se queda gustísimo el que se inventó eso. Vamos a meterle... ¡Eh! ¡Cuidado a la derecha! ¡Vamos! Es que no me ha traído así. ¡Vamos a agarrar a la derecha! 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 ¡Puesad! Uy, joder, lo que más aliado es para el piso. Yo tengo que acabar. te ha tocado una Kusarigama ah, que quería dar combo yo estoy de momento paso de combo hasta que estamos con más nivel te recuperas la vida cuando matas y ahora se supone que será más fácil de recuperar tu vida y por tanto que no gasta el Isira en el intento ¿cómo va? me está la boca si lo mato yo te cuento para recuperación o tienes que matarlo tú no no uff esta mierda todo es fe todo es un problema no no y no 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 No, es que he estado comiendo un poquito de chocolate de amargo puro cacao y me he equivocado y no me gustó mucho ese chocolate y ahora estoy que no lo paso, vale, me ha dado amargo en toda la garganta, madre, yo creía que era menos puro y ya pues, por no echarlo, me lo comí, eh, pero después de no echarlo me lo comí, es que viene otro, es una energía y tengo el puñetero amargo que un coñazo ¿Quieres que le pegue yo un disparo? ¡Oh! No hay los pajaritos La textura de la coca, la textura de la coca la pintaron con, con el paint ya para terminar hicieron ahí, difuminar y a lo que salga Yaentad Joder Ehh Se va al cómodo esas cosas a mí me dice esa cosa calentita o sea que no se pone de acuerdo todo coincide una mala mierda recién hecha o sea por la calentita aquí está recién hecha te hecha ahí espérate a ver si yo tengo algo por aquí aunque a mí me ha pedido lo calentito me tiro yo lo calentito a ver si le voy a tirar la caca y se va a enfadar a ver a ver me voy a jugar vale toma un trozo de mierda yo me voy me encanta hostia no está mal ha recibido el título de conocido de los Kodama o Kodama o como se llaman los bichos será por acertar en venta de cosas que quiero o yo que sé si dice 20 como de 100 números quien dice 20 dice no he dicho un número ahora otro título ah no espérate a ver le doy un tiro o le quitaré el casco solamente cuando me diga bueno me hizo falta vale si lo que pasa es que en la zona oscura está eso yo voy a salir de aquí bueno es que no sé si los ha tirado o entrar si te la pones ahí a tirar la mierda que coño te ha matado oh vale mi compañero por lo muerto hostia que a mi me han disparado ahora y estoy esa parece buena no podemos ir a una muleja tampoco vale que parió bueno hemos recuperado la barra por lo menos que no ha disparado ese de aquí es que no quería que disparara a ti bueno bien bien se ha medio arreglado se ha medio arreglado el tinglao por allí hay algo arriba esa niebla la va está encerrado bueno vale lo mismo uy a la niebla le va a tirar algo o le tiro yo cosas yo creo que ahora le tiras tú o le tiro yo bueno le tiras con todo un ronquito joder tío eso a ver pero es que luego no chetamos demasiado y jajajaja ahí tengo otro desbloqueado ¿sabes? joder otra vez Ah, no me lo pica. Me debería poner otro camino, ¿no? El del santuario. O sea, por aquí hay mucha tumba, ¿no? Quizá. Vamos. Ok. 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 Vamos a ver. bueno, ya puedo estar sacando luego lo saco yo vale, si es por aquí deberíamos ponerlo en la armadura antes de entrar y creo que va a ser la zona esa porque siempre la zona esa que está con el colega pero dejo el monstruo de entrar bueno, espérate porque todavía está lejos ¿no? la zona a ver, espérate a ver, eso no es el final no, todavía no porque sigue por ahí la verdad ha echado 5 ¿te va a cambiar de espíritu o vas a ir con eso o qué vas a hacer? claro quedaban unos por ahí sentados a ese invito yo vale, esa sí tiene pinta de zona final ya así que te voy a echar un dope de... porque eso tiene pinta de zona al aire libre te voy a echar dope de curación de resistencia vale vale lo leo vale así vale sal vamos texto antiguo cuchillo de verdad hostia, había visto ya el mono maestro de los contragolpes, luego me lo quito uff, se me ha sido un contragolpes bien, hay otro paralizado, perfecto se te ha pasado el efecto de la armadura no? que bien que te echo el doble de la armadura que no te va a hacer falta voy a tener una contragolpes también, que buena voy a pegar a otro mientras se quiera parado, hostia, eso es bueno, eh? en estas misioneras que hay mucha gente se viene de lujo con eso ya? 10 de 10 que bueno encima ahora ya me puedo evitar este espíritu de mierda y puedo ponerme el que esquiva que me encanta el que se mueve aquí, si el salvaje, no, el salvaje me gusta el que se mueve no se, al final lo uso yo también para esquivar ah pues ese, claro el otro es bruto no? pero que se el salvaje me voy a poner, es que a mi me gusta esquivar otra misión más y encima otro frito rico para casa